¡Hola, hola, hola, hola! ¿Cómo están? Si aún no me conoces, yo soy Gisei y esto es Tibas Creativas. Hoy me encuentro afónica porque aquí en Puno las temperaturas disminuyeron y obviamente mi garganta ya lo sabe. Así que tenganme paciencia y afinen los oídos. Hoy les traigo una super idea explosiva para un regalo. Se viene un cumpleaños muy especial para mí y obviamente tenía que sorprenderla. Y bueno, esta idea está excelente. Si se te viene un aniversario, un cumpleaños o algo, sigue viendo este video que te va a encantar. Sin mucho bla, 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 porque la voz se me corta ya. Empecemos ya con este tutorial. Para esta idea vamos a coger cartoneta y vamos a coger un pequeño de lana o un compás super grande. Y lo que vamos a hacer es un triángulo con curvas. Es decir, vamos a hacer un cono. Lo procedemos a cortar. El tamaño que deseen, claro está. Y vamos a usar la parte de color oscuro con un plumor que puede ser de color café. Yo encontré este dorado que me pareció encantador. Y lo que hicimos es rayar más o menos la distancia es de un centímetro. Y lo rayamos de la forma horizontal y vertical en todo el diseño. Y bueno, así estamos terminando. Ahora un centímetro de cualquiera de los dos lados lo vamos a doblar. Y con las tijeritas también le vamos a dar un cortecito casi como en L. Y eso nos va a ayudar para pegar. Me encanta esta goma pegante de Faber-Castell. Pero si no, también con una goma de embarra te resultará bien. Lo fijamos, lo pegamos, lo reforzamos por todo lado. Y ¡mualá! Ya está nuestro super cono. Cogemos lo que es el papel crepe con un pedacito. No importa si está chueco. El detalle es vamos a coger la silicona líquida. Y vamos a proceder a pegar en forma de plieguecitos. Así, con mucha paciencia. Poco a poco. Como les digo, no importa que estén choquecitos. Y así por todo el contorno de nuestro cono de lado. Ya teniendo todo eso, vamos a crear nuestro confetti. Para eso vamos a coger papel bomb de colores. Bacal, puedes usar los colores que más le encanta a la persona especial. Lo que vamos a hacer es cogemos una tira de todo eso, cortamos pequeños pliegues y procedemos a cortar. Y nos van a salir estos pequeños cuadraditos. Ya tenemos todo eso. Así que lo procedemos a introducir dentro del globito con mucha paciencia. Luego de tener eso, soplamos nuestro globo, amarramos, cogemos nuestro cono de lado. Y primero, antes de nada, hay que poner el relleno, los chocolates. Aquí me ayudó mi bendición. Y listo. Ahora, para que no quede ahí solamente expuestos los chocolates, cogeremos el papel cedita, el color que ustedes deseen. Los doblamos en muchos trocitos y procedemos a cortar para crear el relleno. Ya eso lo ponemos ahí. Cuando tengamos todo listo, cogemos la silicona líquida y en el borde del conito de lado lo ponemos en buena cantidad. Ya cuando esté eso, cogemos nuestro globo y la parte del nudo lo introducimos por el medio. Hacemos una presión hasta que seque. Ahora vamos a crear nuestras grajeas. Es similar lo que vamos a hacer, cortamos pero un poco más menudito, pero lo vamos a cortar en forma de triángulos para que no estén todos iguales. Y ahora cogemos la goma y hacemos pequeños puntos por todo lado. Y como tal, como un helado le echan, así, lo mismo, cogemos y lanzamos. Ya con la goma se quedará pegado. Y pues así queda nuestro delicioso helado de sorpresa. ¡Explosiva! Está súper lindo y genial. ¡Me encanta! Esta idea está súper genial. A mí me recontra encantó. Porque fue fácil de hacer, fácil de conseguir los materiales. Y lo mejor de todo, la sorpresa del flash. Fue muy bonita porque saltó todo y fue emocionante. Más aún al encontrar otros accesorios más ahí, fue el plus que se merecía este regalo. Espero que te haya encantado. No te olvides primero de suscribirte en el botoncito rojo. Activa la campanita para que te llegue así de rápido las notificaciones. Bueno, no te olvides. Obvio, nos tienes que seguir por nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Twitter y muchas cosas más. Así que síguenos, te las dejamos acá para poder seguir compartiendo otras ideas o de nuestras cosas que hacemos a veces de día a día. Y dales muchos, 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 muchos likes. Danos mucho amor. Comparte este video. Y obviamente nos vemos en el próximo video con más ideas. ¡Bye! ¡Suscríbete!